¿Cuántas veces se nos ha dicho que las artes marciales mixtas tal vez están fuera de nuestro alcance? Las artes marciales mixtas o acrónimo para simular que varias artes marciales, artes del combate, se mezclan en una sola disciplina llamada la MMA o sin significado que es artes marciales mixtas por su traducción al español. Mixed Martial Arts, como se le dice en inglés, es el acrónimo utilizado para una persona o un reporte que ha crecido en auge en los últimos años. Así es. Hola amigos de Youtube, mi nombre es Dark Bullet y hoy voy a hablar acerca de las Mixed Martial Arts o artes marciales mixtas en su traducción en español, literal, el MMA o como dicen algunos que no saben del tema, el UFC. Bueno amigos, sin más darle vueltas a esta introducción, comenzamos con este video. Para empezar a hablar de las artes marciales mixtas, las artes marciales mixtas o Mixed Martial Arts o MMA, es un acrónimo utilizado para una persona que sabe más de dos disciplinas del combate, es decir, puede saber lo que el verdadero único arte del combate de puños duro llamado Muay Thai, el acrónimo americano, Kid Boxing, hay muchas otras artes marciales. ¿Por qué antes se llamaba artes marciales? Porque solamente la persona era experto en una sola disciplina, como lo es los antiguos Shaolin, ellos practicaban el Kung Fu, y después los rusos practicaban el Sambo, hay muchas, muchas disciplinas de combate en el mundo. ¿Pero por qué artes marciales mixtas? ¿Por qué artes marciales mixtas? Simple, porque es que la persona se ha hecho experto en más de una disciplina y ha dominado hasta dos o tres disciplinas según sea el caso para combatírselo. Bueno, puede existir el Muay Thai, que es un estilo de combate de rodillas, codos, puños, patadas, que viene de Tailandia. Este estilo de combate es muy fuerte, muy duro, recomprende más el ataque directo o indirecto a veces con la defensa de los codos y las rodillas. También se evolucionó o se trajo a América dicho estilo de combate y se convirtió en lo que podría ser el Kid Boxing. El Kid Boxing ya es más de patadas, puños directos, ya no es tanto codos y rodillas, por lo que tanto los americanos adoptaron como el Kid Boxing. Después de ahí, el Sambo Ruso sacaron un estilo de combate mezclado llamado Sambo, el cual se ha venido expandiendo alrededor del mundo. Es una conocida como la artes marcial perfecta, a mi opinión es el artes marcial perfecto, el Sambo Ruso, porque comprende lo que es la lucha grecorromana, el Judo, un poco de Kieke, un poco de Muay Thai, este, varias disciplinas. Bueno, este, para hablar de las artes marciales mixtas, todos sabemos que la compañía o la empresa, porque es una empresa, la empresa de, este, de UFC, o la UFC, más bien Ultimate Fighting Championship o Ultimate Fighting Challenge, vienen siendo la empresa que más tiene auge en cuanto a las artes marciales mixtas se refiere. El presidente corporativo, junto a los hermanos Fetita, es el señor Dana White. Dana White es uno de los principales destacados de la empresa, es el jefe que se encarga de contratar o firmar a los nuevos talentos de las artes marciales mixtas. Dana White no es el dueño de la compañía, simplemente es uno de los mayoritarios asociados o socios de dicha compañía. Es una empresa, señores. Es una empresa, como en cualquier otra, te contratan y si no das el ancho, te despiden. Es puramente una empresa. Así que, Dana White es el que se encarga de contratar los nuevos talentos, de hacer shows, de hacer torneos, de, sobre todo, este, en diferentes categorías. Actualmente, existen alrededor de seis categorías, lo que es el peso mosca, el peso pluma, el peso gallo, el peso ligero, peso welter, peso medio, peso semicompleto y peso completo. También existen dos categorías para los peleadores femeninos, en este caso sería el peso paja y el peso gallo. Bueno, los nuevos talentos, como les dije, son contratados por Dana White, el presidente corporativo, Dana White, la cara de la empresa. Los peleadores hablan más de dos disciplinas, en este caso podrían ser Muay Thai, Lucha de Corromana, y una nueva disciplina que adquirió auge desde años atrás, el llamado Jiu Jitsu brasileño. El Jiu Jitsu brasileño es una disciplina que viene, realmente nació en Japón, nació en Oriente y se trajo a Brasil, se vino a Brasil y se convirtió un poco en el nombre del llamado BJJ o Brazilian Jiu Jitsu o Jiu Jitsu brasileño en español. Así se le puede decir, así de simple es esto. No, realmente no creo que te contraten debido a que aún no tienes ninguna experiencia profesional en combate, pero si quieres dar el ancho, ¿por qué no te pones a entrenar y tal vez algún futuro Dana y sus camaradas te contraten para la UFC? No empieces con tus tonterías, Dark, estoy bien entrenado. Estoy bien entrenado, yo sé que puedo dar más todavía, y tú cállate. Bueno amigos, este, lamento eso, realmente las personas que quieren dar las artes marciales mixtas son personas que tienen que tener ámbito profesional, de haber practicado mucho y tener paciencia sobre todo para ir escalando en los anales de lo que vienen siendo las artes marciales mixtas. Algo así. El equipamiento de un periodo de artes marciales mixtas dejó de ser este, lo que es un guante convencional de kick o box de 12 onzas, a lograr ser un equipamiento mucho más avanzado. El equipamiento avanzado es este. Este guante es el de artes marciales mixtas, bueno no es el real de pelea profesional, pero es el de tratamiento. Como pueden ver aquí, ya no tiene el clásico tamaño de los que tenían los de kickboxing o los de Muay Thai tradicionales. Este ya tiene entrada para los dedos y se coloca de esta manera. Bien, se meten los cuatro dedos, exceptuando el pulgar, se le da una vuelta al de entrenamiento. Recuerden bien, el profesional ya es muy diferente, no tengo uno a la mano pero les voy a enseñar. De esta forma los cuatro dedos frontales de la mano, es decir los cuatro dedos exceptuando el pulgar, pueden cerrar el puño para un contacto mucho más directo. También se le refiere para agarres o incluso para cubrir golpes. Este es el guante profesional, bueno no profesional, de entrenamiento de las artes marciales mixtas. Otro equipamiento muy principal es el llamado bucal o protector de dientes, como se le conoce. En todos los deportes de contacto agresivo sabemos que todo jugador o todo deportista que practique dicho deporte de contacto tiene que tener su protector bucal para que no le tiren todos los pinches dientes. Así es igual en las artes marciales mixtas. Personas que no saben acerca de las artes marciales mixtas dicen que ahora es entrenar UFC debido a que conocen que la empresa UFC o Ultimate Fighting Championship es la mayoritaria en cuanto se refiere a promoción de peleas de artes marciales mixtas. Gente por favor no caigan en idioteses de estas y no digan que van a entrenar UFC cuando realmente lo que están entrenando son artes marciales mixtas o Mixed Martial Arts por sus siglas en inglés. No sean pendejos y primero infórmense. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, mi opinión sobre las artes marciales mixtas. Realmente si no practicas artes marciales mixtas yo no sé que estás esperando, yo no sé que estás pensando. Es muy buen deporte, es treinta a bajar de peso, te agarra condición y sobre todo te ayuda mucho, mucho en el ámbito de la disciplina y el ámbito mental. Bueno amigos, ya saben mi nombre, si les gustó el video por favor denme un pulgar arriba, si no les gustó denme un pulgar abajo, no pasa nada. Compártan este video con las personas que sepan ustedes que practican artes marciales mixtas o Mixed Martial Arts. Y también por favor les voy a pedir que me sigan en redes sociales que están abajo en la descripción del video y sobre todo, sobre todo que sigan la página de Facebook. Un abrazo, mil gracias a todas las gentes que me siguen, que ven mis videos y sobre todo han estado siguiéndome a lo largo de todo de que he estado aquí en YouTube. Bueno amigos, mi nombre ya lo saben, espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.